Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales, y emprolija la economía del laberinto. Como mencionaba Eric, ayer tuvimos elecciones en el Reino Unido. Una participación más bien mediocre, votó el 60% del electorado, 7% menos respecto de la elección anterior, y lo que destaca es el derrumbe del Partido Conservador. En la última elección, de 2019, había sacado 44% de los votos, ayer sacó 24. Y es así como de 344 bancas pasó a 121, o sea, perdió prácticamente 2 de cada 3 bancas. Es la peor elección de los conservadores de que se tenga registro, por lo menos desde 1835. La peor anterior había sido en 1906, ahí había sacado 156 escaños, ahora 121. Otra mala elección la tuvo cuando Tony Blair había puesto fin a 18 años de gobierno conservador, donde habían estado Margaret Thatcher y John Major, y ahí había sacado 165 escaños. O sea, estamos en un piso histórico, en términos de número de diputados en la Cámara de los Comunes, que así se llama en la Cámara de Diputados en el Reino Unido. Esto es el fruto de un desgaste. Habían gobernado los conservadores durante los últimos 14 años, con cinco primeros ministros. 14 años en donde no había habido mucho que festejar. Se caracterizaron por una política de austeridad económica. La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue votada en 2016, y que ha tenido más bien un costo desde el punto de vista económico. La pandemia, que trajo consigo, además del shock que ocurrió en todo el mundo, bueno, un aumento de precios importante, que se agravó con la guerra, aumento de precios de la energía, una inflación entonces elevada, la más alta de los últimos 40 años, aumento también de la tasa de interés, y sobre todo la reducción del poder de compra de la población. Había entonces, después de 14 años de este cóctel tóxico, había una demanda de cambio. Pero esta demanda de cambio no fue a buscar, como en Argentina, la supuesta antipolítica de la extrema derecha. Digo supuesta porque quienes se presentan como antipolíticos no son más que políticos hipócritas. En el Reino Unido quienes capitalizaron este deseo de cambio fueron los laboristas. Y los laboristas, en realidad, se quedan con muchísimos estaños, a pesar de que apenas mejoraron su elección de hace cinco años. Habían tenido un poco menos de 33% de los votos. En 2019 ahora tuvieron 34%, o sea, punto y medio nada más. Y sin embargo, con ese punto y medio, obtuvieron casi dos tercios de la Cámara. Tienen 412 escaños, del total de 650. Esto, claro, muestra el impacto del sistema electoral en el funcionamiento político de ese país. Es un sistema en donde se elige un diputado por circunscripción electoral sin segunda vuelta. El que llega primero, quedó. Y este es un esquema que favorece normalmente el bipartidismo. Porque no conviene nunca entonces tener un partido chico. A menos que, como ocurre en Escocia o en Irlanda, el voto de los partidos minoritarios se concentren geográficamente en determinadas circunscripciones. Algunas opiniones estiman que esta victoria de los laboristas rompe la tónica internacional del avance de la extrema derecha en distintos lados del mundo, incluido en la Argentina, por cierto. Ahí habría que tener dos observaciones para atemperar esta lectura más bien positiva. Una es que quienes ganaron no son particularmente progresistas como recién indicaba mi hermano. Y la otra es que a la extrema derecha no le fue tan mal. La extrema derecha tuvo un avance importante en términos de votos. Sacó 14% del total de votos y eligió al líder de su partido, Nigel Farage, como diputado. Es la octava vez que se presentaba. Esta gente sacó 4 millones de votos. Y en un primer momento estaban muy contentos porque calculaban que iban a tener 3 escaños, al final van a tener 4 nada más. De nuevo acá juega, le jugó en contra el sistema electoral. Y pese a que sacó más votos que el Partido Liberal Demócrata, que sacó 12% de los votos, el Partido Liberal Demócrata obtuvo 71 escaños. Pasó de 15% a 71% y desde su punto de vista es uno de los vencedores de la elección de ayer. A los que le fue muy mal, además de los conservadores, es a los nacionalistas escoceses, que tenían 43 diputados y cayeron a 9. Sobre todo perdieron frente a candidatos laboristas, que volvió a ser después de bastante tiempo el primer partido en Escocia. El futuro primer ministro va a ser entonces el líder del Partido Laborista, Keir Starmer. Es un abogado que se dedicó a defender derechos humanos, pero que se peleó con el anterior líder del partido, Jeremy Corbyn, que era el jefe de la izquierda laborista, realmente una persona muy interesante y muy progresista adentro y afuera de Gran Bretaña, y directamente lo echó del partido con acusaciones de antisemitismo, que en realidad no era más que antisionismo y defensa de los derechos de los parecidos. Esto lleva a que tengamos muchas dudas respecto de qué tan progresista es este nuevo gobierno, va a ser este nuevo gobierno de los laboristas. Por cierto, mencionemos que ayer Jeremy Corbyn fue electo diputado como independiente. ¿Cuál es el programa de los laboristas? Bueno, es bastante ecléctico, tiene elementos, podríamos decir, progresistas, plantea que hay que retomar la planificación dentro de un programa de recuperación del crecimiento, que tiene que haber inversión estatal para llevar a cabo una política industrial, para desarrollar la tecnología verde, es decir, lucha contra el cambio climático, habla de restablecer derechos laborales, de mejorar servicios públicos, por ejemplo, reducir las listas de espera en la salud pública, pero al mismo tiempo se presenta como un candidato pro-negocios, todo este crecimiento lo vamos a hacer con los empresarios, con el establishment, y también se compromete a reducir la inmigración, que es una bandera de la extrema derecha. Plantea la creación de una empresa pública de energía, que debería liderar la transición energética y financiaría esta transición energética con impuestos a las propias empresas de energía y también dice que hay que aumentar los impuestos, pero no sobre las ganancias, sobre los impuestos, sobre los ingresos personales, sino que sobre el patrimonio y las ganancias de capital. O sea, que hay elementos, podríamos decir, progresistas para la política interna. Pero, como ocurre con otros partidos socialdemócratas a través del mundo, si bien se diferencian a veces, por lo menos en los programas, no siempre en las políticas efectivamente ya vas a cabo, se diferencian con la derecha en las políticas internas, los laboristas de Starmer no se diferencian en la política internacional con las políticas de la derecha. La perspectiva, entonces, desde ese punto de vista, es la de un continuismo, una línea pro-OTAN. Han apoyado los laboristas, tanto como los conservadores, a Israel en su masacre que lleva a cabo en la Franja de Gaza. Y esto, por cierto, le costó algunos escaños. La BBC estimó que en los lugares donde al menos 10% de la población se identifica como musulmana, el Partido Laborista perdió 18% de los votos respecto de 2019. Los conservadores perdieron 14% en esas circunscripciones. Y en estas zonas hay algunos candidatos independientes pro-palestinos que fueron electos. Respecto del Brexit, otro tema de política internacional, en realidad no fue tema de campaña, que los laboristas parecen querer acercarse a la Unión Europea pero no reintegrarse a ella, por lo menos no por ahora. En suma, es probable que el cambio de gobierno en el Reino Unido traiga consigo alguna mejora para la política interna del país, pero no va a alterar su política internacional alineada con Estados Unidos, Israel y la OTAN. Digamos un par de palabras acerca de lo que está pasando en Francia, lo que puede pasar el domingo que viene en la segunda vuelta, una segunda vuelta que viene después naturalmente de la primera, en donde la extrema derecha sacó 33% de los votos, el nuevo Frente Popular, la Alianza de Partido Socialista, Francia Insumisa, Partido Comunista y Ecologista sacó el 28%, y llegó tercera a la Alianza Oficialista Ensemble, es decir, juntos, con 21%. Esta segunda vuelta está abierta. En la mayor parte de las circunscripciones, digo que está abierta si comparamos con Gran Bretaña, en donde con 34% sacaron dos tercios de los votos, acá con 33% la de extrema derecha es muy difícil que llegue a la mayoría absoluta, por lo que voy a explicar ahora. En la mayor parte de las circunscripciones se produjo un acuerdo entre el nuevo Frente Popular, izquierda ecologista, y los macronistas de juntos, por el cual en los lugares en donde haya algún candidato de extrema derecha en el ballotage, todos los demás se van a unir para derrotarlo. Y es así como en las encuestas la agrupación nacional de extrema derecha estaría sacando una mayoría de diputados, pero una mayoría solamente relativa. Estaría obteniendo entre 205 y 230 escaños, bastante lejos de la mayoría absoluta, que requiere de 289 diputados. por su parte, el nuevo Frente Popular elegiría entre 145 y 175 diputados, y el macronismo entre 130 y 162. Esto quiere decir que la suma entre la izquierda y el macronismo superaría significativamente al número de diputados de agrupación nacional. La derecha tradicional viene de capa caída, colocaría nada más que entre 38 y 50 diputados, de un total, recordemos, de 577. Si estas proyecciones se confirmaran, Francia puede entrar en una etapa de inestabilidad política, porque es muy difícil que en estas condiciones la agrupación nacional pueda poner un primer ministro, no le dan los votos propios, y tampoco alcanzaría a consumar algunos posibles transfugas de otros partidos de derecha. Y al mismo tiempo es difícil imaginar cómo podrían gobernar juntos la izquierda y el macronismo, ya que lo único que tienen realmente en común es rechazar a la extrema derecha. Francia, en su historia reciente, digamos, de los últimos 40 años, de la Quinta República, en realidad más de 40 años, desde el año 58, Francia ha tenido lo que se llama una cohabitación entre un presidente de un color político y un primer ministro de otro partido. Pero nunca hubo una cohabitación de dos agrupaciones tan diferentes dentro del mismo gabinete. O sea, que tendríamos no solamente un parlamento distinto del presidente, sino que dentro mismo del parlamento la mayoría no sería una verdadera mayoría mínimamente homogénea. Y para complicar un poco más las cosas, también dentro mismo de cada alianza electoral, dentro de la alianza del nuevo Frente Popular y dentro del oficialismo, hay diferentes estrategias que están surgiendo. Entonces, lo que tenemos realmente como casi garantizado para los años que vienen en Francia es que estamos entrando en aguas inexploradas. Continuará.